Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre, el Morelos, punto por punto. Qué bueno que está con nosotros en esta noche de domingo 2 de diciembre del año 2018, gracias, gracias por siempre estar pendiente de nuestro programa en televisión, en redes, en radio, siempre trabajando con mucho gusto para usted, vamos a platicar de algunos temas breves, de manera breve, algunos temas que están allí en la agenda pública del Estado y del país, y saludo como siempre a mi amigo Andrés Lagunas, ¿Cómo estás Andrés? Gracias Javier, un placer saludar a toda la gente que nos está viendo esta noche, pues un día después de la toma de protesta de López Obrador, ya hay repercusiones, aquí en Morelos por lo pronto hoy se pararon muy temprano varios funcionarios. Hoy arrancó a las 7 de la mañana, se llevó a cabo una sesión de seguridad pública, no se habían dado en todo lo que va de esta administración del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, pero ya asumiendo el gobierno federal sus funciones, el superdelegado Erick Hugo Flores, que fue dirigente o es dirigente de lo que se llamó Partido Encuentro Social, y que fue designado directamente por López Obrador como el superdelegado en el Estado de Morelos, pues ya hoy él y el secretario o el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, encabezaron esta reunión con los titulares de todas las áreas que tienen que ver con seguridad. Así es que, ¿cuáles fueron los resultados Andrés? ¿Qué se vio? ¿Qué se dijo? Pues mira, lo más importante aquí es que se empezó un nuevo ejercicio, Andrés Manuel López Obrador lo dijo ayer, todos los días muy temprano, a 6 de la mañana, él dijo aquí lo hicieron a las 7 de la mañana, en domingo nunca se había hecho aquí en Morelos, es el primer ejercicio de estas características. Llegó a ser Graco en sus primeros meses también de gobierno, después lo fue abandonando porque se convirtió en un ejercicio en donde solamente él quería hablar, hacer sus análisis y no dejaba que los secretarios participaran. Entonces, poco a poco se fue convirtiendo en ese monólogo aburridísimo, estar escuchando durante minutos y minutos al gobernador Graco, ya se había hecho y en el tema de esta nueva administración se hace. Pero a mí más que el nuevo ejercicio, yo quisiera saber qué análisis en materia de seguridad se hizo a dos meses de iniciada esta administración. Eso sería lo importante. Bueno, vamos a ver si te parece a Hugo Erick Flores, que en su presentación como delegado del gobierno de la República, ya habló de esta actividad, de esta coordinación con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Desde acá se va a nutrir al gabinete de seguridad encabezado por el presidente de la República, de toda la información, de todas las incidencias delictivas, de todo el seguimiento que le vamos a dar. Vamos a estar sesionando de lunes a viernes, sábados y domingos. Si hubiese algún tema nacional que nos requiera nuestra presencia también, o si hubiera algún tema estatal, pues también como hoy domingo, pues estamos ya trabajando aquí. Esa es la instrucción que traemos de parte del señor presidente de la República y desde luego también del propio señor gobernador. A mí me parecería más provechoso, Andrés, insisto, que no solamente haya sido pues una reunión, una nueva modalidad en esta administración, porque inicia una administración federal, sino qué de sustancia hubo en esa reunión. Es decir, cuál fue el análisis de todo el tema de la seguridad y la violencia que se ha vivido en las últimas semanas y que se ha acrecentado, aunque pues algunos analistas, algunos opinadores como tú digan que no, que se mantiene ahí la línea de todo el año de seguridad. Hay mucha gente en la calle, en la gente de a pie, la gente que sufre de subirse a un camión, a un autobús, que trabaja, que sí se ha sentido la inseguridad más fuerte en estas últimas semanas. Para mí eso sería lo importante, no solamente sentarse para una foto, sino realmente saber qué análisis sacó, dónde está la estrategia local y cómo va a funcionar la coordinación con el gobierno federal, si va a funcionar, porque se dijo que llegaría Policía Federal y la Naval y el Ejército y es la hora en que en las calles... Bueno, el vicealmirato ya dijo que cuando iniciara López Obrador tenía la confianza en que le mandaran refuerzos. Vamos a ver, vamos a ver en las próximas horas, a ver cómo se va avanzando por lo pronto. Por lo pronto vamos a escuchar lo que dijo José Manuel Sanz durante esta reunión en este contexto. Con estas reuniones que vamos a tener todos los días a las 8 de la mañana, estamos haciendo partícipe también al gobierno federal para que se puedan dar cuenta de ellos perfectamente y sumarnos a esa estrategia a nivel de la República y también para que vean las necesidades que nosotros tenemos aquí, en cuestión de tecnología, en cuestión de elementos policíacos, de todo esto y que podamos recibir la ayuda que necesitamos en el Estado precisamente para acabar con esa delincuencia dentro del Estado, que es lo importante. Bueno, pues no hay plazo que no se cumpla. Ayer finalmente rindió protesta Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda en la historia de este país. Y bueno, escuchamos un discurso, para mí fue demasiado largo, 120 minutos. Me pareció un discurso repetitivo, lo que ha venido expresando en campaña y después de campaña, o sea, no hay nada nuevo. Se centró mucho en el neoliberalismo, su discurso fue duro y contundente y no se puede acabar. Son las cosas que hay algunos que se las creerán, no se puede acabar el neoliberalismo. Bueno, para empezar, el término neoliberalismo fue creado por la izquierda para poner lo contrario a la política y económicamente a lo que la izquierda piensa. Eso de neoliberales y conservadores, buenos y malos, todo esto me parece que lo único que hace es dividir más a la sociedad, ahondar las diferencias que hay entre la sociedad. Eso de estar ubicando a cada quien en un contexto, polarizando y ubicando en posiciones geométricas o ideológicas a la gente, no nos hace bien como país. Yo no creo que el liberalismo se vaya a acabar, porque entonces estaríamos hablando de un estatismo, de regresar a los años en donde el Estado asumía el gasto corriente total, donde no había liberación de precios. Yo no creo que en el contexto internacional y la globalización en la que hoy vive México y todo el mundo, el presidente se atreva a fijar topes en los precios del frijol y del maíz, como se hacía hace 30, 40 años. Hoy ya no se puede, no puedes vivir aislado. Entonces, si no se puede eso, no puedes hablar de que se acabó el liberalismo. Pues bueno, él pudo hablar, lo dijo. Falta que lo haga realidad. No digo, bueno, sí, una cosa es que se lo crean y que tengas análisis y que tengas capacidad de discernimiento para decir, ¿de veras se acaba? Nada más porque él dice, y todo el contexto internacional, pues claro que no, obviamente que no. Pues mira, yo voy a destacar tres cosas. En primer lugar, Andrés Manuel López Obrador, además de hablar de sus principales proyectos, hizo dos discursos, el de la Cámara de Diputados y el de la Tarde en la Plaza del Zócalo. Lo más importante que yo quiero destacar es, número uno, ¿cuánto se dijo que existía el riesgo de que Andrés Manuel tuviera la tentación de reelegirse? Anoche, decía, no me voy a reelegir, no creo en la reelección. Hay que ponerle plazos, por ejemplo, lo primero que tendríamos que ver en máximo un año, si de verdad no piensa él en la reelección, porque esa fue una respuesta a sus adversarios. Si de verdad no piensa en la reelección, yo espero que en un año elimine la figura de la reelección de Cámara de Diputados, de presidentes municipales, porque como se declaró antireeleccionista, pues bueno, hay que hacerlo realidad ya, en una reforma electoral. Ese es un tema, una respuesta que dio a una de las críticas más fuertes que se le estuvieron haciendo. Dos, el tema de la gasolina en la Cámara fue increpado por diputados del PAN y del PRI, principalmente del PAN. Y López Oro les dijo, espérenme, ahorita, cuando dijo, va a subir conforme a la inflación, él mismo sabía que estaba diciendo algo contrario a lo que había dicho en campaña. Por eso se les quedó viendo a los paréntesis, le dijo, espérenme a que esté la refinería. Bueno, es que el compromiso inicial de él, y vayámonos muy para atrás, no puso plazos en campaña, no nunca puso plazos. Dijo que iba a bajar y punto. Dijo que iba a bajar. Para empezar, ayer no bajó la gasolina. Y dijo que va a seguir subiendo conforme a la inflación. A la inflación. Claro, pero no está hablando que va a bajar. Pero cuando él dice, va a subir conforme a la inflación, él hace una pausa porque reconoce que uno de sus compromisos de campaña era bajar ya, de inmediato. Hace una pausa porque lo espetan, los panistas, y le sacan que bajara la gasolina. Y él se había comprometido que cuando él llegara, no dijo en campaña, no dijo en tres años o en seis años. 2021. Ayer se puso una fecha, 2021, para bajar los precios. Por ahora dice, solamente conforme a la inflación van a subir. Son los dos puntos que a mí me parecen más relevantes, Javier, porque eran los más polémicos respecto a... La gasolina y el tema de... La reelección. La reelección. La no reelección. Ya todo lo demás, todo, todo lo demás, pues vamos a ver, empieza el gobierno. Algunas cosas van a empezar a hacerse sentir en el 1 de enero. Porque ahorita hay que terminar el año fiscal como inició. Hay una planeación. Así es que todo lo demás, veremos. Vamos a ver. Hay muchas dudas de los economistas o los analistas de dónde va a salir tanto dinero. Por ejemplo, él habla de que 500 mil millones de pesos se van en corrupción. Y la corrupción, ese dinero no está ahí circulando. Ese dinero de existir esa cantidad, pues es dinero que pagan quienes, quizá empresarios al gobierno, a funcionarios, a gobernantes. Pero ese dinero, si se acaba la corrupción, que le corte las manos a sus funcionarios y a sus diputados y a sus senadores que están acostumbrados a los moches, si les corta la mano ese dinero, no se va a quedar allí. Por ejemplo, en el caso de los empresarios, pues se queda entre los empresarios. O sea, no es algo tangible este tema de los 500 mil millones de pesos. Fíjate que agregaría yo el tercer punto, que fue eso. Cuando él dijo que no va a gastar más de los ingresos, ahí abrió una situación interesante, porque tienes toda la razón, los economistas también están inquietos. Te conversaba a ti, Erick Guerrero Rosas, economista muy reconocido en una charla en radio esta semana, que para poder repartir más, como quiera Andrés Manuel, primero hay que crecer el pastel. Crecer el pastel, y Erick se refería a la recaudación. Así es. Y después de ahí empezar a repartir más. Pero, si no hay que repartir, pues que repartes. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso yo sí destaco ese compromiso que dijo, que no se va a gastar más de lo que se ingrese. Oye, y si hay que aumentar la recaudación, bueno, va a tocar algunos intereses, porque hay mucha gente que no paga impuestos. Hay una gran evasión. Además dijo que no va a aumentar los impuestos. Entonces, ¿cómo? Pues solamente yendo sobre los que no pagan. Yendo sobre los que no pagan para poder aumentar la recaudación. Que no es malo, no es malo, yo no veo que fuera contrario a su pensamiento, si lo que se trata es de ampliar la recaudación, de evitar que el dinero, por ejemplo, es una realidad, Andrés, tú y yo lo sabemos, mucha corrupción sí se da en el gobierno. No, no. Y gobierno me refiero a poder ejecutivo, legislativo, judicial, mucha corrupción. ¿Qué pasa con diputados, con senadores acostumbrados de derecha, de centro, de izquierda, y los conocemos de carne y hueso, son acostumbrados a gestionar recursos para sus estados? Y de esos recursos de 200, de 250, 300 millones de pesos, de ahí le daban su rebanada para el diputado que gestionaba, y una muy buena comisión de 10, 15, 20 por ciento, sobre 300 millones de pesos. Entonces, se encarecían por eso las obras. Se encarecían las obras. Entonces, yo sí estoy de acuerdo y comparto con él de un verdadero combate a la corrupción. Ojalá que se pueda dar. A ver si de verdad. Se va a poder. Es decir, cuando todo, cuando toda la manzana está carcomida, y solamente el centro, o sea, el corazón de la manzana, que podríamos decir, es él, quiere que la manzana se restaure, se va a poder restaurar, a mí me gustaría que sí. Que les amarre la mano a sus diputados, a sus senadores, a sus funcionarios. No, la corrupción es un cáncer mundial, Javier. No se va a erradicar. Yo creo que podría disminuirse con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y lo vamos a ver al paso de los próximos días, meses, con qué ánimo, porque efectivamente, yo para concluir el tema, no solamente Andrés Manuel, todos los que llegan, y muchos han llegado de otros partidos, con mañas muy asendradas, con costumbres de siempre, de enriquecerse en el espacio público que les toque. Así es que, efectivamente, no es cuestión de un solo hombre, pero hay que esperar. ¿Qué pasa? Por lo menos en la evaluación, en el 2021, los ciudadanos van a estar respetantes. Entonces, yo ayer sí vi una situación de esperanza. Una gran mayoría de la gente moviéndose a favor del nuevo proceso de cambio en el país. Y en el 2021 veremos si esto se mantiene. Hay una gran esperanza. Hay un gran deseo de los ciudadanos. De que todo cambie. De que todo cambie. Y vamos a ver en el 2021 si los ciudadanos, con su voto, van a decir si cambiaron, si vamos a refrendar a López Obrador y a su partido, o de plano empiezan a buscar otras opciones. Eso será en el 2021. Bueno, sí, en el 2021 la gente va a evaluar, va a evaluar a los diputados, a los presidentes. Entonces, López Obrador llega con un aura de líder y los líderes tardan históricamente mucho tiempo en desvanecerse, en caer. Entonces, aunque no haya los cambios, y lo vemos en otros países, por no citar, cuando no vienen los cambios, la gente espera, la gente sigue creyendo en el personaje central, en el líder. Y se culpa a otros actores. Y se cumplan a otros, sí, claro. Entonces, pues a lo mejor se castigan en el 2021 a algunos funcionarios, diputados, senadores, presidentes municipales. Al propio partido. Él va a seguir conservando, me parece que, ese halo de esperanza, de un cambio, de un cambio que favorezca a México. Ya nos vamos a los mensajes, pero antes recordarle que en Decoraciones Tizoc siguen las ofertas para la recta final de año. Ahí le están esperando en Boulevard Cuaunahua, que entre Cuernavaca y Jutepec, Decoraciones y Acabados Tizoc. Acuda y vea, pues conozca de las ofertas. Además, el presupuesto es gratis. Van, le toman sus medidas y le hacen su presupuesto gratis y la instalación también. Vamos a mensajes y volvemos. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En Nissan y Agorri llegó el buen fin para que por fin te lleves tu Nissan con 0% de comisión por apertura. Además, tenemos para ti bono de hasta 50 mil pesos, meses sin intereses y lo mejor, comienza a pagar en febrero del 2019. El buen fin llegó a Nissan y Agorri. Sí, más rápido, más rápido. ¡Una ambulancia! ¡Mi hija se cayó! Los accidentes llegan cuando menos te lo esperas. Por eso en Hospital San Diego estamos preparados para atenderte con rapidez y calidad humana a la hora que lo necesites. Hospital San Diego. San Diego 1203. Teléfono 330-2557. Hospital San Diego. Existimos para ti. Hostería Las Quintas. Un gran lugar en México. Hostería Las Quintas. Ilian en Juárez Marbello, México. Hostería Las Quintas. Es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market. Un paseo gastronómico. Las Quintas. Un lugar con magia. Lasquintas.com.mx Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada. Permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia. Reservaciones al 777-313-8383. Tarifa preferencial a compañías. Paga tu impuesto predial 2019 y aprovecha los descuentos que el gobierno de Emiliano Zapata tienen para ti. 80% de descuento en recargos en noviembre y diciembre. 14% de descuento por pago anticipado 2019 durante el mes de noviembre. Y 13% de descuento durante el mes de diciembre. Jubilados, pensionados y discapacitados 50% de descuento. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018. Este gobierno sí trabaja como debe ser. El gobierno municipal de Temisco te invita a seguir aprovechando los descuentos que tenemos para ti. Campaña de condonación en recargos. 100% de descuento durante el mes de noviembre. En licencias de uso de suelo de inmuebles. Nuestras cajas están abiertas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Juntos por tu buen vivir. El gobierno municipal de Temisco, a través de la dirección de Predial y Catastro, te invita a seguir aprovechando los descuentos que tenemos para ti en recargos de años anteriores. 100% de descuento en el mes de noviembre, pagando la totalidad del adeudo de tu impuesto predial. Nuestras cajas están abiertas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Juntos por tu buen vivir. El gobierno municipal de Temisco, a través de la dirección de Predial y Catastro, te invita a seguir aprovechando los descuentos que tenemos para ti en recargos de años anteriores. 95% de descuento en el mes de noviembre, pagando la totalidad del adeudo del impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles. Nuestras cajas están abiertas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Juntos por tu buen vivir. El gobierno municipal de Temisco, te invita a seguir aprovechando los descuentos que tenemos para ti. Campaña de condonación en recargos, 100% de descuento durante el mes de noviembre, en refrendos de licencias de funcionamiento comercial. Nuestras cajas están abiertas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Juntos por tu buen vivir. Conoce la historia del majestuoso Teatro Narcito Mendoza, además de vivir la experiencia de sentirte como todo un artista. Conócelo, disfrútalo, pero sobre todo vívelo. En las visitas guiadas, acércate a las instalaciones del teatro y pregunte por los horarios disponibles. O si lo prefieres, manda un WhatsApp a ese número. Te esperamos. Los plazos se van cumpliendo, ya se cumplió la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México y ahora lo que viene en el Estado es el cambio de presidentes municipales. 33 presidentes municipales que ya estaban y desde luego con la inclusión, la incorporación de nuevos municipios indígenas. Andrés, ¿qué condiciones van a recibir los presidentes? Pues fíjate que además del tema económico muy complicado en varios municipios, no sé si hay algunas excepciones, tal vez en Milerno Zapata donde si hay un poco o por lo menos no se escucha de tantos problemas, Ochoitepec, pero en general, si nos vamos a Cuernavaca, Cuernavaca tiene problemas económicos, Coautla lo mismo, de hecho se tuvo que instalar una mesa de trabajo entre el alcalde electo y en funciones. Ochoitepec es otro municipio que no se queja, pero también sé que no le paga a sus proveedores. Es decir, es un panorama económico muy complicado y a eso hay que agregarle el tema de la seguridad que tocó esta semana el vicealmirante comisionado de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros. Ese es un problema que no se ha podido quitar de encima. ¿Recuerdas que en el gobierno pasado y en la Comisión Estatal de Seguridad a cargo de Jesús Alberto Capella se habló de que muchos de los presidentes municipales estaban vinculados con la delincuencia? Ahí fue un tema bastante complicado porque no sé si los presidentes en algún momento realmente estuvieron inmersos en ese problema y el comisionado y el gobernador los tenían así para hacer cambios, para hacer permutas de carácter político. Lo vimos con Ayala, José Manuel Tablas cuando estaba en otro partido. Del pan lo pasaron al PRD y se hizo y deshizo con los presidentes municipales como quisieran. Pero si te parece, antes de seguir comentando de los escenarios que vienen para los presidentes municipales, el más complicado es la seguridad. Ya José Antonio Ortiz en una entrevista con Claudia Marino, nuestra compañera corresponsal, habló de esta situación. Punto por punto. El comisionado de seguridad pública del Estado, el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, confirmó que seis alcaldes del Estado se encuentran protegidos con seguridad personal debido a que han sido amenazados, esto incluso mandatado por un juez. El caso del presidente municipal de Jojutla fue el que confirmó, recordando que hace algunas semanas mataron a uno de sus empleados y que por ello se mantiene una patrulla cercana al lugar que es propiedad del alcalde Arturo Castrejón Rodríguez. Asimismo dio a conocer que ya se encuentran en los preparativos del operativo que se llevará a cabo en el marco de la toma de protestas de los 33 ayuntamientos que iniciarán a partir del 30 de diciembre y concluirán el próximo 1 de enero. Punto por punto. Sí, hasta ahorita los que tienen ya seguridad, que así estaba ya ordenada por un juez, esa no la podemos quitar, la van a seguir contando con ella. Hasta ahorita no he recibido yo una petición de alguno nuevo que me pida ponerle seguridad. Sin embargo, pues estamos atentos a ellos y tienen canal abierto para poder dialogar con nosotros. Punto por punto. Eso es en materia de seguridad, pero también en el tema político, en lo de la representación en el cabildo. Usted sabe que durante los últimos días hubo gran polémica porque presidentes municipales estuvieron impugnando criterios del INPEPAC y el propio Tribunal Electoral del Estado les había dado la razón, pero al final se nos está informando, Javier, por parte del presidente electo de Totolapan, Sergio Olivera Chávez, que ya en estos últimos días la sala superior, que es la última instancia, ya determinó, ratificó el criterio que utilizó el INPEPAC, es decir, que para repartir los regidores de todos los cabildos, sí se cuenta al presidente municipal y al síndico y después de que se le asigna presidente y síndico a los diferentes partidos, pues si les toca regidor bien y si no, no, en muchos casos no les tocó ya después de que ganaron presidencia y sindicatura, ya no les tocó regidorías y prácticamente pues ya está quedando integrado bien todos los cabildos. Los 15 casos, 15 municipios son los ya resueltos formalmente por la máxima autoridad electoral. Todavía faltan algunos que tienen que ver con otros juicios, con otros criterios, pero bueno, ya el tema este, que hubo disparidad de criterios entre el INPEPAC y el Tribunal y que incluso algunos regidores a quienes se les ratificó con el criterio del INPEPAC habían propuesto o demandado un juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral de Morelos, bueno, pues siempre y sencillamente son criterios y por eso está la última autoridad. Ya se ratificó que no es como habían determinado los magistrados locales en el sentido de que lo único que se repartía de acuerdo a la votación de partidos era el cabildo, el presidente y el síndico no se tomaban en cuenta porque ellos fueron electos en una urna con su nombre directamente. Ya quedó el criterio del INPEPAC ratificado y en estos días seguramente saldrán los otros juicios pendientes y ya se acaba para que el primero de enero, perdón, del año 2019 inicie las nuevas administraciones. Esperemos que le echen ganas, que ayuden y que resuelvan los problemas que le dejan sí las autoridades que se van, pero pues también que no lleguen a generar más conflictos, más problemas. Mira, pues ya los presidentes municipales había como 20 que estaban organizados y fueron al Senado, fueron a varios lados para ver que si se les permitiera contar con regidores. Mira, Javier, yo debo decir una cosa. En primer lugar, el INPEPAC tiene un gran acierto porque incorpora el criterio de la proporcionalidad y con ello genera más equidad democrática en los municipios, pero hay un problema que se está generando porque los alcaldes llegan a las sesiones de cabildo pues con un cabildo totalmente en contra. Y muchas veces, digo, es positivo que hubiera regidores criticando, controlando, cuidando que no haya excesos, cuidando que las cosas se hagan bien, pero a veces los regidores son todo lo contrario, se ponen como pandillas para someter al presidente municipal, para cometer atrocidades en el municipio, no para ayudar a los municipios. Para tener al alcalde como rehén. Así es, lo tienen como rehén. Y hace, si nos cumples este privilegio, esta prebenda o estos nombramientos o no te dejamos trabajar. No lo dejan gobernar. No lo dejan gobernar. A ver cómo se le va a hacer, porque me parece que ahí viene un problema político fuerte, donde pierde el municipio, porque no se genera la gobernabilidad. Sí hay un gran avance, es histórico, que el INPEPAC fijó un criterio de proporcionalidad democrática. Ese es un gran avance, porque cuando los ciudadanos fueron a votar, votaron por diferentes partidos y al final uno ganó la presidencia municipal, pero también votaron por otros. Y es lícito que tengan la presencia en el cabildo, pero a ver cómo se le hace con la gobernabilidad. Va a estar complicadísimo. Muy complicado. Bueno, pues vienen temas difíciles para los ayuntamientos en general, para los municipios. Hay que estar muy pendiente, porque ya faltan solamente unos días, todo lo que queda de este mes, para que entren en función de las nuevas administraciones municipales. Bueno, hemos llegado al final en nuestro programa de esta noche. Muchas gracias por su atención, Javier Pineda. Gracias, amigo. Nos vemos mañana en punto de la una de la tarde en radio, de 1 a 3, en Capital FM, 105.3. O nos puede seguir a través del internet en www.capitalfm.mx. O también nos puede todo el tiempo estar monitoreando en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y en nuestro portal punto por punto tv.com. Muchas gracias. Excelente inicio de semana. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.